¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los bolos! ¡No! ¡Volví el radar! No, el audio de Tatu ya dijo todo. ¡Mierda! 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 ¡Mierda el caro del polo! ¡Mierda el caro de gracia! A la izquierda Eventualmente Acha o avião E aí Você está louco Avanço E o banheiro ¡Uuuuuh! No, porque yo preciso vender. ¡Vocita, ¿verdad? ¡Oh, es turbón! ¡Vocita, ¿verdad? ¡No es, no! ¡Vocita, ¿verdad? ¡Vocita, vay! ¡Vocita, vay! ¡Vocita, vay! ¡Vocita, vay! ¡Cuando?! ¿Cuándo que se imaginara eso, vea? ¡Vocita que se acelera! ¡Vocita que se acelera, se acelera! ¡Vocita, vay! Parcequita ¡Vocita, vay! ¡Vocita, vay! ¡Vocita, vay! ¡Vajura! ¡Voy! Tiene que virar las rodillas de atrás. Stingray. Oye, es el tercer corvette del día, vel. Y atrás el mundo está quedando en la corpita. Oh, cuanta laranja o suquita, ¿eh, Zé? Ah, entonces se gusta de una suquita. Amo. Adoro. Yo adoro. 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 É a mesma marca do meu tênis. Ai, que piada. Puma. Bom dia. Opa. Opa. Eu não consigo fazer a foto quando você passa no tênis. Esquerda, esquerda. Eu gravei os dois, eu gravei os dois, mas quando passou eu peguei a BMW. Opa, faz o seguinte, levanta aí e vem gravar então. Levanta aí e vem gravar então, vai. O que você falou, mano? O que você falou? Nada não, falei que vocês são os lindos. O que você falou, e vem gravar então, vai juntar os PCDs e você vai tomar um couro, mano. Entendi nada. Y así se puso 100 reais de gasolina. 100? Yo vi 200 iría embora. Caio, da las notas con las moedas. Por su culpa. Yo te rodeo. Y así se puso 100 reais de gasolina. Y así se puso 100 reais de gasolina. Creo que fue debo de ese. Es lo más probable, ¿no? A gente grabó hasta 2 horas de abuelo, desde la cena. ¿Tú hablo en árabe, caray? No, espera, ¿no colo? Beleza. Beleza. Opa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una pero marcaola, un Israel! ¡Suscríbete! ¡Vadla para química que desplanece! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la idea? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.